Vamos a invitar al geólogo Jorge Romero. Vamos a invitar al geólogo. Vamos a invitar al geólogo Jorge Romero. Vamos a invitar al geólogo Jorge Romero. Vamos a invitar al geólogo Jorge Romero. O sea que estamos ante un tema especial y creo que la senadora también lo ha planteado a eso. El anterior, aunque está un poquito. Este es un, no sé qué pasó, pero es una felicidad de los tiempos en los que se puede servir lo que se quiere y decir lo que se siente. Eso lo decía Mariano Moreno en 1810. Yo creía que este, voy a decir dos cosas, una buena y otra mala. Yo creía que esta entrega no iba a ser volver a lo que decía Mariano Moreno en 1810, ¿no? De poder decir lo que uno siente. Pero hace una semana se hizo acá también una reunión de los estudiantes de Minas y los estudiantes de la universidad, a donde ellos planteaban que no los dejaron participar para esta asamblea. Me parece una pena, pero de acuerdo a las palabras que dijo el sector, creo que estamos a tiempo de poder volver a eso, a que sea realmente una participación de todos, ¿no? No fue así. Bueno, por eso yo le pregunto porque sé que la declaración de ellos fue. Y creo que salió en el diario. Y ellos lo reconocieron hoy y dicen por qué no participaron. Lo tengo que aclarar porque fueron todos invitados. De la misma forma que, bueno, como llegó usted, están todos. Está bien, le agradezco eso. Lo que llamó la atención es que en la reunión de ellos no estuvieron los representantes de la universidad, porque yo estaba ahí, por eso. Y se hace la edición. No sabría decirle, la universidad facilitó todos los medios para que se pudiera hacer. Sí, sí, se realizó, se realizó con tranquilidad, pero volvemos a lo mismo. Como estamos siempre agrietando y ampliando la brecha por estas cosas que cuando estamos sabiendo que se tiene que hacer en consenso de todo. Discúlpeme si dije algo que no estaba, pero salieron ellos a decir eso. El concepto de sustentabilidad involucra el satisface de las necesidades en las generaciones presentes sin comprometer posibilidades de las generaciones futuras. Esto lo dice el artículo 41 de la Constitución, pero ¿estamos cumpliendo con eso? Aquel es el lago Aral, que por el desarrollo y crecimiento de la zona del comunismo ha quedado en eso. ¿Le estamos dejando algo para las generaciones futuras? En este mundo que cada vez más, si no lo vemos como una nave espacial, a donde todos tenemos que facilitar las cosas. Creo que esos son los grandes contratiempos que tenemos para poder lograr esto que queremos, que es el desarrollo sustentable. La próxima. Sustentabilidad. Desde esta perspectiva debe conciliarse el progreso económico, el desarrollo social, la preservación del ambiente y la cultura del originario. Para afirmar que un sistema es sustentable, dichos aspectos deberían permanecer en equilibrio. Eso lo decía Javier Amuchastegui. Cuando planteamos este tema, hasta ahora se ha priorizado el progreso económico. Cuando le damos un valor a esta ecuación, ¿no es cierto?, que es lineal, si le damos mayor valor y proporción al progreso económico, los otros tienden a cero o a menos valores. Entonces no se está cumpliendo la sustentabilidad y el equilibrio que debe tener para ese desarrollo. En este caso, al ser cuatro elementos, tendrían que tener cada uno el 25% y eso no se da. Es uno de los problemas de cuando hablamos de sustentabilidad que es realmente una mentira. Y tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, perdón, al anterior para hacer ver. Eso es la verdad de nuestro planeta, creemos que somos dueños del territorio que tenemos todo y sin embargo es un punto azul. Acuérdense que Carl Sagan cuando sale el satélite que iba a pasar el sistema solar, lo hace a dar vuelta y era un tenue punto azul nuestra tierra. O sea que si no sabemos manejarnos, vamos a quedar todos en la nada, ¿no? La próxima. Lógica utilitarista del crecimiento. Este es el gran problema. El espejismo y el crecimiento ilimitado es extremadamente atractivo, ya que parece desde una actividad perspectiva cuantitativa contribuir al desarrollo. Pero de una perspectiva cualitativa los resultados no son mismos. El consumismo genera nuevos deseos. Por lo general nos dicen que todo aquello es minería. Gracias a eso tenemos todos los adelantos económicos. Yo varias veces en reuniones, porque tengo la ventaja un poco para comentarles, cuando se declaró la ley que hablaba la senadora, no sé si está todavía, que declaraban que se eliminaba la megaminería con utilización, se prohibía la megaminería con utilización de cianura, yo estaba invitado por la gente famatina. Y estaban las chicas estas que estaban acá. Cuando voy allá, le digo, mira, es una mentira, porque no hay ninguna ley. Ya le habían dado la concesión a Barrick. Cuando ocurre eso, no hay ninguna ley retroactiva. No soy abogado, pero lo pueden decir. Entonces era una mentira también. Y surgió la mentira al poco tiempo que la eliminaron a la ley. Todos acá estaban contentos, hasta yo mismo. Me rechazaron a mí la ponencia que tenía, porque le iba a decir eso. Estaba el intendente Leiva, le contó al doctor Beder, que yo había dicho que era un doble discurso, que era una mentira. Y bueno, ahí empezamos los problemas. Que me veían, los ambientalistas no me tenían confianza, y los compañeros mineros, como era director de minería antes, me veían como anti-minero. Ese es uno de los problemas que existe, y que vamos a seguir teniendo si no hacemos las cosas bien. Y aquello, perdona, es cierto que son de minería, pero ¿quién lo tiene? Yo siempre pregunté, el gran atractivo que tuvo la minería fue la ley de inversiones mineras. Que yo formé parte de los grupos cuando se realizaron estas acciones en el código de minería, que no es del 90, sino la ley de inversiones mineras es del 90. Y fue una copia, para todo lo que éramos revolucionarios en esa época, del decreto 600 que hizo Pinochet. Y desde entonces, el mismo decreto de Pinochet, lo hicimos con la ley de inversiones mineras, lo hizo Menem, lo mantuvo De la Rúa, lo mantuvo Menem durante los dos años, lo mantuvo De la Rúa, lo mantuvo Dualde, y lo mantuvo también Kirchner, que hizo el plan de desarrollo minero. Él cuando decía la senadora que defendía esto era, fue en contra de las pasteras, pero después hizo todo el desarrollo de la minería, tanto que una de las inversiones más importantes está en la Patagonia, que es el Cerro Vanguardia. Y lo siguió teniendo Cristina, y ahora lo mantiene también Scioli, perdón, Macri, y los tres, dijeron, los tres candidatos que había para presidente, todos decían que eran mineros, tanto Scioli, como Macri, como Massa. O sea que eso fue una acción que está establecido. Y los cuatro emprendimientos importantes que hay en la Argentina, a partir de la mega minería y de la ley de inversiones mineras, ninguno está produciendo algún elemento que se pueda hacer con eso. Es todo oro, cobre y los concentrados que se llevan. No hay, la ley de inversiones mineras elimina la cementera, que podríamos hacer. Yo estaría contento que se haga fábrica de cemento, para que tengamos más posibilidad de comprar cemento barato y no estar dependiendo de las fábricas de Brasil o de otro lado. O de los elementos... La Rioja debe ser una provincia que más elementos metalúrgicos y de gran proceso que pueden tener tiene en toda la cordillera. Lo que pasa es que empezamos con el gran invento de hacerlo al desarrollo del FAMATINA, porque era donde se podía plantear con mejor perspectiva para las grandes empresas. Pero yo también lo planteaba eso. No es lo mismo utilizar... Uno tiene muy poca agua en la Rioja. Y los lugares, en África, por ejemplo, a los cerros le llaman atrapalluvia. El FAMATINA es el tanque de agua que tienen todos los pueblos a su alrededor. El Velasco también es el tanque de agua para nosotros. No viene de... Uno dice que viene del Pacífico, que viene de Laguna Brava. No. Cada uno es una cuenca. ¿Qué pasa? Y yo le decía a los mineros, no es lo mismo poner una pila en el patio de mi casa, me va a hacer un efecto muy local y nada más. Pero ponerlo en el tanque de agua, al otro día voy a estar contaminado. Por eso es la lucha de la gente esta para defender el agua. Porque lo tenemos que tomar, al FAMATINA, como un tanque de agua. Y los glaciares, por eso le hacía la pregunta a la... Lo tienen cajoneado por cuando son los únicos, el único glacial que está fuera de la cordillera. Tenemos que entender eso. Es el único que le produce agua para toda la región. No solo para FAMATINA y Chilecito, sino para Villa Unión, para toda la zona de FAMATINA. Disculpen que me aleje de la charla, pero vamos a ir más rápido así. Bueno, siempre se ha planteado que la minería no contamina, sino que produce un deterioro ambiental. Y están... Yo tengo el código de minería. No puede ser cuando preguntaba los estudios de impacto ambiental, ¿por qué se lo pasaron? Se pasaron las leyes, y ahí cuando estaba la vicegobernadora, nunca determinaron quién era el verdadero fiscalización de estos estudios. Por eso le preguntaba a ella cuántos han rechazado, cuántos han aceptado, porque no es posible eso. Eso es lo que nos está faltando acá. La anomia que existe en aplicación de las leyes es terrible. Bueno, el deterioro ambiental no es consecuencia de un accidente, un derecho de cálculo, es consecuencia de decisiones tomadas sin considerar su implicancia futura. José Gili. Le digo, yo siempre pongo a los que los determinos que sintetizan las cuestiones. Enfrente a una nueva clase de catástrofes, diferentes naturales clásicas. Porque están ocurriendo, ese es el desastre que ocurrió en Brasil. Decían que era un falla de cálculo. No, eso estaba determinado. Esto es el problema que ahora se le creó a Veladero, que es un gran emprendimiento, pero trajeron a un especialista de Naciones Unidas, Moran, y le dijo que están trabajando sobre periglacial y glacial. Y la ley de glaciares no la sacan porque Gioja no la quiere sacar. O sea, que no me diga que están trabajando este y este otro. Sí, uno más. Impacto ambiental también. Es un cambio que se produce en el ambiente como consecuencia de la actividad humana. Originando modificaciones capaces de infectar a la salud, la calidad de vida en una comunidad, en las funciones de los ecosistemas. Pueden ser positivos, negativos, neutros, temporarios, permanentes, directos, indirectos, acumulados. Pero hay un impacto ambiental. Y es cierto que no es la minería la única que impacta. El negociado que hacen acá con la basura, con llevarlo un poco más lejos nomás, como el NIMI, o sea, no en mi casa, sino un poco más lejos y no nos importa. Esas cosas hay que verlas. Cuando se hizo el problema que decían, yo les reconozco. Y disculpe, yo voy a utilizar lo que dijeron ustedes, pero estoy dispuesto a que me lo rechacen si es así. ¿No es cierto? La laguna verde no se la eliminó. Sigue lo mismo. Y es peor todavía. Entonces estamos haciendo cosas sin considerar. La gran inversión y la plata que están poniendo en la curtiembre, no nos gasta, es una vergüenza. Están eliminando el olor nomás, pero no el cromo y todos los elementos contagios que originan un problema de enfermedades. No hay un tratamiento del cromo. Si no, que me lo digan. Yo puedo estar equivocado y le pido disculpas si estoy equivocado. Pero no hay un tratamiento para el cromo. Y va a ser un pasivo ambiental que va a quedar. Eso le estamos dejando para generaciones. Futuro para nuestros nietos. Sustancias que originan una alteración negativa al estado natural del medio generado por la actividad humana como una forma de impacto ambiental. Bueno, eso está establecido. No es un invento de la Asamblea Ciudadana o de los locos que creemos que hay que aplicar el tema ambiental con cusibrosidad. Este es otro proyecto muy importante porque usted sabe que en Perú ocurrió un tema muy importante. Creo que el mejor estudio de aplicación de licencia social lo tiene un proyecto Las Bambas. No sé si lo conocen. Empezaron a realizar todos los trabajos y están desarrollando una mina mucho más importante a nivel de explotación. Y tienen un programa fabuloso. Y están en actividad y lo ponen como un ejemplo para lo que se tiene que hacer hasta lograron la licencia social. Ellos tienen uno de los proyectos más importantes. Les dio el beneficio a Naciones Unidas y todo. Pero está otro proyecto Las Congas que es mucho más importante en cuanto a posibilidades de cusibros y sin embargo no lo pueden desarrollar. Es por eso las dos presentaciones que se hicieron para el Día de la Minería y ahora en San Juan están enloquecidos los mineros los que vienen a hacer inversiones y son inversiones grandísimas. No traen un peso o dos. Y tienen que tener un control de las cosas y que sea jurídicamente aceptable todo eso. Ellos están más deseosos de conseguir la licencia social. Sigamos. ¿Cómo el tiempo no me dicen? Bueno, daño ambiental, artículo 27 al 33, la ley 25.675. Apliquemos la ley de medio ambiente, aunque sea. No sigamos con... Perón decía que cuando uno quiere dilatar algo hay que hacer una comisión. Yo espero que el foro ese no sea un dilatar. Apliquemos la ley que tenemos. Está establecido, todos los que dijeron ustedes lo bueno, pero tiene una ley ambiental, la aplíquela. No hay más. Se cortó el... Debo tener el otro. Me cortó el tiempo. Bueno. No, al último planteaba. Yo venía con muchas ganas de decir que la licencia social no puede permitir el desarrollo de la provincia. Me llama la atención... Te doy el otro peindrán, pero que es importante porque es la cosa que... ¿Qué pasa? La ida y vuelta que tuvimos desde que salió la ley de inversiones mineras no hicieron daño. En el diario de ayer, busquen los diarios, en el diario de ayer sale que ahora... Por eso le preguntaba, si está dentro del código, código de minería, se ha hecho algo especial y siempre se ha planteado eso, que el estudio de impacto ambiental lo tienen que realizar ellos. No le pueden estar pasando. Ahora creo que sacaron que lo va a hacer el instituto de aguas y qué sé yo, el control ambiental. Entonces no puede ser eso. No le están dando seguridad ni a los mineros que vienen, ni a la población. Yo por eso digo, y si la trampa de la licencia social va a ser como se hizo antes, de empezar a regalar camisetas, de traer cantantes, de traer gente que venga a convencerlos, o traer... Se hizo muchas cosas. Yo desde... Por eso lo tenía en la otra parte. Se planteó acá reuniones importantísimas en el teatro Víctor María Cáceres, cuando venían Río Gómez, que ahora están todos ellos en el gobierno. Y planteaban cuando se logró sacar un libro por medio de la Cámara Minera de Alonso, que se llama Minería para no Mineros, y cuando él pone que una idea de Goebbels, planteando del ministro de cosas de Hitler, decir que el oro, que el agua es más... tiene más valor que el oro, y cuando se dio cuenta que era el gobernador el que decía eso, lo tuvo que eliminar. Se eliminaron esas cosas. Yo creo que la mentira, la corrupción, la falta de aplicar leyes, tenemos un código de minería, que lo tiene que hacer. El director de minería tiene que aplicar este código y tiene que dar pertenencia. Tienen que hacerlo, pero cuando tenemos una ley ambiental, tenemos que ver cómo la aplicamos. Estamos en tiempo... Sí. Por eso digo, yo estaba con muchas ganas de plantear, y creo que se puede plantear, ¿no es cierto? Otra cosa que digo yo también, el FAMATINA se tiene que tocar, es un pasivo ambiental, está determinado que está más contaminado, tiene 400 años de trabajo minero. Entonces hay que controlarlo. Ahí está el poder de todos los ingenieros, de toda la universidad. Me gustaría que esté Calderón, para que hagan un estudio de eso, y empiecen a hacer el estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Minería de la Nación tiene 30 millones de dólares puestos para estudiar los pasivos ambientales. Los amigos de energía atómica también tienen un programa para controlar. Los colorados era un pasivo ambiental que lo estaban tratando. Hay capacidad tecnológica para hacer las cosas bien. Pero si seguimos con los dobles discursos, las mentiras, sale uno diciendo, por poner 5.000 árboles, en el diario de ayer creo que salió, van a poner 5.000 árboles y ya lo solucionan al problema ambiental. No es eso lo que estamos haciendo. Ella misma decía que con la generación, con deforestar 2 hectáreas, ya están los 5.000 árboles. Tenemos agua para plantarlo. Eso es un negociado. Pongan árboles de acá, no traigan misiones, porque se van a secar. ¿A dónde están los árboles? Ya vamos poniendo como 10 millones de árboles en la rioja y no tenemos árboles. Entonces nos dejemos de mentir. Yo creo que nos hizo mucho daño y fui el primero que le dije el doble discurso, que lo conozco y es amigo, porque con su política, doble discurso, nos hizo mucho daño. Y si continuamos con este doble discurso o con comisiones que sigan dilatando el problema, vamos a seguirnos dividiendo y la grieta va a ser cada mayor y vamos a perder la oportunidad. La rioja era la primera, el primer contrato a nivel mundial que se hizo de una minería por el Famatina, se lo hicieron en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Lo hizo a un minero con la CREA. Cuando la CREA vino acá y nos quería pagar con bonos hechos por la rioja, las cosas lo eliminábamos eso. Ahí empezó el problema y se tuvo que ir, porque se daba cuenta que el Famatina debe ser el cerro más estudiado. En 1909, ahí está Germán, su tío, hizo un estudio especial para que lo lleven a Chile de las posibilidades que tenía el Famatina. Pero en ese momento no se tenía en cuenta la cuestión ambiental. Hay un estudio realizado por un alemán sobre el Famatina donde plantea todo. No hay una universidad en Argentina y podría mentir, pero en Latinoamérica no lo haya estudiado el Famatina. Tenemos datos para poderlo solucionar. Y yo le digo, me juego por eso, el Famatina es un pasivo ambiental. Vayan alguna vez y tienen un drenaje que hay que cuidar. No puede ser que el río Amarillo le esté tirando agua cuando se le puede desviar de donde pasa por la quebrada del ocre y puede tener agua que esté bien. No, nos vamos a hacer el estudio en el río Salado para llevarle agua para las mineras chilenas que le está faltando el agua. Yo estuve hace poco en Chile con el problema del aluvión que tuvieron. Es cierto que ellos tuvieron problemas, pero ahí marcan y lo tenía ahí al dibujo todos los problemas de los pasivos ambientales que tienen. Que le originaron eso, la bajada, para llegar y casi la tapan a Atacama. Creo que es muy necesario esto, no sigamos aumentando la grieta, busquemos las cosas, apliquemos las leyes y pongamos las cosas como corresponde. Pero no nos sigamos mintiendo que esto se desarrolle únicamente con palabras, con dichos o con reuniones o congresos. Creo que hay capacidad para vencer todo esto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Una pregunta tenemos como ex director general de minería, ¿cómo analiza los controles de esta actividad? Creo que no hay control. Desgraciadamente yo tuve oportunidad cuando estaba como director de minería de comprar las camionetas Toyota, había negociado ahí con las camionetas, querían venderle a comprarle a Bocetti cuando no, por un aporte que había de 200 mil pesos creo que era y sin embargo tuve que ir a Arica a comprarla porque había la posibilidad de comprar, trajimos tres camionetas, motos para poder salir porque la única forma de controlar y uno de los problemas que tenemos es eso, si no controlamos acá en la capital el Tajamar, menos vamos a ir a controlar, esa es la desconfianza que hay. Y bueno, ahí dejamos, cuando le hicimos la posibilidad de entrar a las camionetas y decir estos son para dirección de minería, en esa época el amigo Arnaudo dijo, bueno, esto va para tu amigo, este va para el otro y el otro. No se puede hacer así las cosas. Yo creo que cuando pregunto cuántos estudios de impacto ambiental ha hecho la dirección de minería y me dicen que no saben y pido disculpas, no es usted sino la dirección de minería, con las autoridades. Entonces no puede ser eso también. Hasta ahora no hay un estudio de impacto ambiental y sin embargo, a mí me gustaría que la doctora que lo redactó muy bien le diga, no puede ser que un vicegobernador salga diciendo que los asambleístas no dejan hacer cantera cuando ayer, antes de ayer salió en el diario que se está planteando las canteras cuando el ministro, el secretario de Ambiente dice que la explotación de Midais era sacar arena y nada más. Después tardaron 20 días para el oro se extrae o con cianuro o con este y fue un gran avance el del cianuro porque dentro de todo es carbono hidrógeno y nitrógeno el cianuro que se puede eliminar por la atmósfera pero si lo cuidamos y no lo tiramos dentro del agua o de los ríos como ocurrió. La vergüenza sale, va diciendo yo eso me cuesta porque voy a los congresos estoy constantemente invitado a los congresos de minería estuve en la reunión ahora para Minera también me invitan y voy a hablar del tema de licencia social pero me da vergüenza cuando sale el presidente de Barrio y decir discúlpeme me he equivocado cuando se pudo saber que el derrame ese que las mismas autoridades por eso digo y le digo San Juan debe ser la provincia que mejor control tiene y ha puesto mucha plata para la la policía minera y sin embargo se enteraron después de que una persona que no sé si lo mataron o le hicieron desaparecer el que dijo por un mail que se había derramado el cianuro y empezaron a decir no son 10 litros son 100 son 1000 y después era un millón esas son las vergüenzas que tenemos discúlpame si me pasen bueno está bien un aplauso al geólogo Romero muchas gracias Gracias por ver el video.